Oscar tiene 51 años, no está vacunado y trabaja en el supermercado. Pero ahorra más de un pueblo de Madrid. Hemos estado al pie del cañón constantemente, todos los días. Hemos estado sufriendo multitud de gente hasta que se pudieron poner los aforos. Y hombre, que ahora no nos tengan en cuenta a la hora de vacunarnos, pues estamos muy enfadados con la situación. Hemos sido trabajadores esenciales, pero luego después nos han dejado hablado. No nos han tenido en cuenta a la hora de planificar vacunación. El último colectivo en pedir la vacunación es el de tripulantes de cabina de pasajeros en los aviones. Antonio Escobar es sobrecargo y delegado del CIPLA. Una parte del problema es el tripulante que tiene que estar todo el día metido en la vacuna para hacer vuelos de corto radio. Y aunque va a embarcar y a desembarcar 200, 200, 200, 200 personas, pues unas 800 personas, 700, 800 personas cada día. Al fin y al cabo, no deja de ser persona que está pasando por delante de ti y delante de la cual pasas tú. Eso en cuanto a corto radio y en cuanto a largo radio, pues te estás metiendo entre 9 y 14 horas en un avión en el que vas a convivir con 300 personas. Oscar tiene 51 años, no está vacunado y trabaja en el supermercado ahorra más de un pueblo de Madrid. Gracias. 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 Gracias.